Conquistador Cuando los que llaman los conquistadores llegaron aquí a América, conquistador, que se entiende por la palabra conquistador, en realidad fue una cultura, una civilización, un pueblo, una nación destruyendo otra, no solamente físicamente, sino culturalmente. Lo que quedó después de la masacre, una masacre que fue de dos maneras, una fue física e intencionada y la otra fue la fatalidad, que fueron las enfermedades que diezmaron más que los asesinatos. La limpieza étnica, los crímenes de lesa humanidad, el dominio a través del terrorismo, me hace pensar cuando una colonia de hormidas ataca a otra colonia de hormidas y hace una gran matanza, se lleva a las crías para adoptarlas o comérselas y a las que quedan vivas las toman como esclavos. ¿Y qué de los valores? Los invasores, los destructores, se justificaron diciendo que estos pueblos nativos indígenas no eran seres humanos, no tenían alma, pero la verdad es que los invasores no tenían alma. Se justificaron detrás de la sotana, de la religión, diciendo que la suya era la verdadera. La otra, la cosmovisión, era falsa. ¿Cómo va a ser falsa la cosmovisión si se basa en el cosmos, en el universo, en la existencia, en la naturaleza, sus leyes y principios, y el ser humano como parte de ella, a contraposición de él, en la falsa ideología de que el hombre está encima de la naturaleza, es su explotador, es su depredador, que la naturaleza está para servirle, de acuerdo a su capricho, sin ninguna necesidad de conservarla, respetarla, entenderla, alinearse, armonizar. Entonces, ¿qué quedó después de 500 años de agresión, de la cultura dominante? El Incanato era un imperio, un pueblo dominante, y una serie de pueblos dominados, que se habían alineado por la fuerza o por intereses, que estuvieron listos algunos a revelarse, porque los incas eran un pueblo extranjero, en la casta, un idioma exclusivo, prohibido, para los que no eran del estirpe, que había llegado del Collao, Tiahuanaco, esto según los lingüistas. Las rebeliones posteriores a la independencia, no fue un resurgimiento de la cultura autóctona, fue siguiendo los principios de la civilización occidental, revueltas sociales, reivindicaciones económicas, de posesión de la tierra, pero no reivindicaciones de la cultura opinida, permisividad para realizar cultos prohibidos. La consecuencia de todo esto, el resultado, yendo a la sustancia presente, es que por un lado la civilización occidental se desmorona, por un materialismo recalcitrante, consumismo, depredador de los recursos naturales, y contaminante, por otro lado la cultura dominada, ha perdido todo vestigio, de la cultura originaria, agrícola, y marginados, en la sociedad occidental, dominante, sin bases sólidas, y principios propios, culturales, se desintegra, sin una identidad, sobreviviendo, en un saldese quien pueda, sin mayores normas civilizadoras, ni responsabilidad, ni participación, en la construcción de una sociedad ordenada, y arrastrado por mitos, de progreso y desarrollo, se asina en ciudades, en condiciones infrahumanas, sin ninguna seguridad, sino la ley del más fuerte, en el deterioro social.